Vamos a regalar un poquito, esto es algo, no vamos a regalar El que robo toda mi ilusión, el que robe mi corazón Porque tú, sólo me causas seriedad Porque tú, necesitas mi vida Y lo juro lo sé, Señor El que no quiero ser de ti Porque tú, necesitas mi vida Y lo juro lo sé, Señor El que no quiero ser de ti Porque tú, necesitas mi vida 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 Y lo juro lo sé, Señor No, 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 no Y a odo no Qué,ünü, cuuh, 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 cuuhú Yo, a dos, cuuh, cuuh, cuuhu ¿Qué,ẳchame para ti? Éxito, cuuh, cuuh, cuuh Son lágrimas de soledad, tristeza, dolor y amor, mi cariño, puñetar Porque tú, eso no me causas serena, porque tú, me has dejado la comida Que lo pienso, no sé, si es una vez de verdad, que lo voy a dar de convertir Porque tú, eso no me causas serena, porque tú, me has dejado la comida Que lo pienso, no sé, si es una vez de verdad, porque no lloraré por ti Que lo pienso, no sé, si es una vez de verdad, que lo pienso, no sé, si es una vez de verdad, que lo pienso Que lo pienso, no sé, si es una vez de verdad